La perecilla domada, que la hizo con Alberto Closa. Y la revoltosa también la hizo, pero me parece que fue antes. Y el 96, no pudo ser. ¡Anecdota! Sí. ¡Anecdota! ¡Anecdota! Lolita nos lo cuenta. ¿Por qué? ¿Quién las dio ese año? El 96 no pudo ser, porque ella en el 96 tenía una pena terrible, porque mi madre se fue en el 95, que era como su hermana, y entonces ella dijo que no quería dar las campanadas hasta que no pasara más tiempo. Fue el 95. ¡Hola, Carmen! ¡Claro que sí! ¡Cada uno a su rincón! ¡Gracias, Lolita! Esto que le falta una anécdota que es verdad. A ver, a ver. ¿Ustedes correntes de América con ella? ¡Anecdota! Sí, nos sentamos aquí. A ver, vamos a sentarnos aquí, sí. Vamos a sentarnos. ¡Cortillo, cortillo! Como Rosa León. A ver. Una silla. Como Rosa León. A ver. ¡Para hablar a ella! La cosa fue, me lo dijo en televisión. Sí. Me hizo una entrevista para el programa ese que tenía en otra cadena, que era cine de barrio. Sí. Y entonces dijo, no sé qué me preguntó y le contesté yo. Empezó a reírse y dijo, así textualmente, dijo, es que los flores tenéis todos unos gérmenes. Entonces, en fin, los gérmenes de los flores, dijo, si es que los flores tenéis todos los mismos gérmenes. A todos se agrade para Lolita, para Carmen Sevilla, la novia de España, cada uno en su rincón.